La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia nos recuerda que es que Jesucristo es el único, sumo, eterno sacerdote. Él es el único que, pongamos como comparación, Él es el único que nos ha llamado, como nos pueden llamar por teléfono, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y óyelo bien, si pones atención, nos da un mensaje maravilloso. O sea, en Cristo Dios nos ha hablado. En Cristo Dios ha entablado una comunicación con nosotros. Algo parecido a lo que le pasó, ¿te acuerdas? Y después a Jacob, Jacob nos cuenta el libro del Génesis, estaba cansado, bien cansado, bien fatigado. Y estando en el camino, se orilló y se acostó, ya no podía caminar más. Y durmió. Y durante el sueño, tuvo una visión, un sueño maravilloso. Él soñó que de repente había una escala, que partiendo de la tierra, subía hasta el cielo. Y que del cielo bajaba a la tierra. Y que los ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Que él estaba enseñando Dios, en ese momento a Jacob, que Dios tiene comunicación con nosotros. Que Dios no está allá, aislado, simplemente para que lo adoremos, que lo debemos adorar, sino que él también ha venido a nosotros. Y constantemente nos está dando su amor. Por eso, escuchemos bellamente el Evangelio de hoy, asombrados como despertó Jacob de esa bella revelación. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 14 a 20. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les digo, he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto, repártenlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Jesucristo dice que Él vendrá al fin de los tiempos, pero que mientras tanto, Él ha dejado medios para que nosotros sigamos en conexión con Él y vayamos, llamémoslo así, tejiendo todo para su venida, arreglándolo todo para su venida. Por eso te das cuenta que en cada Eucaristía, la iglesia junto al pan y el vino también pone flores y también pone sirios como diciendo, te esperamos. Tú vienes con nosotros, te esperamos siempre. Y por eso el Señor nos dice que en la consagración del pan y del vino es Él el que se da a nosotros. Tomen, coman, tomen, beban. Por lo tanto, la Eucaristía es un momento culmen de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En la Eucaristía, de una manera clara, inequívoca y fiel, Dios se está entregando en nosotros. Jesucristo se está dando plenamente a nuestra vida. A menos, pues, la Eucaristía, que es momento inmenso de la presencia del Señor. Hoy queremos agradecer de nuevo a la Hacienda Charascal que en su belleza, que en todo rincón hay esa belleza profunda, nos da este momento para poder desde acá dar a ustedes este mensaje del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.